Una vez que completemos el proyecto de eficiencia energética, que reemplacemos el equipo, necesitamos confirmar cuán eficiente fue ese reemplazo en términos de si realmente bajó el consumo energético. Y ahí es donde entramos en lo que es medición y verificación. Es el antes y el después. ¿Y qué herramienta tenemos para nosotros hacer esa verificación? La factura de Luma. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre la factura que presentamos el diagrama de consumo histórico? Eso es lo que vamos a estar utilizando para ver cuánto fue lo que se ahorró en energía y cuán efectivo fue ese ahorro. Cuando realicemos cualquier cambio, ya sea de equipo o ya sea un cambio en términos de temperatura o reemplazo de luminaria, vamos a anotar la fecha de ese cambio y comparamos en la factura de ciclo siguiente para verificar cuál impactante fue el cambio que realizamos en términos de consumo.